Bueno, estamos en el mirador de ordiales, en los picos de Europa, macizo occidental, con Tere de Barcelona y Jorge. Esto es cojonudo, me encanta, me encanta. ¡Ay, Iván, eres el mejor! ¡Que nos caemos! Mira, Iván, le da un beso a tu padre. ¡Te lo quiero a ti, madre mía, salgues corriendo! Estamos encima de un mar de nubes. Hombre, yo espero que despeje, ¿eh? Para ver los mil metros que hay ahí abajo, el vacío. Ahí debajo hay mil metros en caída libre, un kilómetro. ¡Mario, te lo dedicamos! ¡Qué pena de Mario, eh! No estar aquí. ¿Qué, nos tapamos el chorizo o qué? Vamos a comer chorizo. ¡Vamos a comer!